¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal si vas? ¿Nithio ¿Tienes un hermano? No ¿Puedes decirle a mi papá que te dije que es un tespére ¿Tienes un hermano? ¿Puedes que la Caterina te ayudara? ¿Puedes que me ayudara? ¿Puedes que me ayudara? ¿Puedo hacer un hombre? ¿Puedo hacer un hombre? ¿Pero me ayudara? ¿Pero me ayudara? ¡ ¿Puedo hacer un hombre? que habla de la iglesia y no de la guerra ¿por qué qué queremos en este mundo? ¡Polevo o iglesia! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quieres irse a la derecha? ¿Puedes 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 irse a la derecha? ¿O es el hombre puede irse a la derecha? ¿Y yo yo. ¡Bueno, los dos! ¡Cuidado, me dicen! ¡La derecha! ¡Venemos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, P объ ¡Gracias, Pueblo! ¡Gracias! ¡Gracias, Pueblo! ¡Gracias, Pueblo! ¡Gracias, Pueblo! ¡Gracias, Pueblo! ¡Gracias, Pueblo! ¡Chéren to todos los dirigentes Васíbanes! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿No escuchaste? ¿Estás bien? Entonces, la MC Ginka y la Lady Faye, que vamos a ver y que vamos a hacer algunas partes en el ritmo de hip-com, para que el mundo se pase bien, para que sea una buena situación. Queremos, por primera vez, agradecemos al director que nos llamaste, que hace una buena cosa para los diputados. Gracias por ver el video. ¿Llupo, ¿me sientes más acá? ¿Está bien? Aquí tenemos un niño. K me la partí, tenemos un chiquito. ¿Y al Vasí, qué es un chiquito? ¡Muy, sí! Tenemos una partí con pequeños, grandes, con exotes, con agiovasílides, son y otras. Nosotros tenemos un chiquito con garoto, con niños y más. Hicimos un programa para pequeños y de grandes hijos. Givimos, jugamos, jugamos, nos pasamos y hacemos todo el mundo para llegar aquí. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!